Durante el programa de fútbol picante del lunes por la noche, el exjugador del Real Madrid explotó en contra de sus compañeros de trabajo cuando lo interrumpieron mientras hablaba de un supuesto homenaje que pidió a la federación en el Mundial del 98. La discusión comenzó cuando los analistas hablaban sobre los 20 años de trayectoria con la selección mexicana y si era necesario que llevaran a Rafa al Mundial del 2018 en Rusia. Ángel García Toraño y David Feitelson coincidían en que Rafa será cuidado y llevado por los directivos del Tri para viajar al siguiente Mundial. Hugo comentó que en estos momentos se cuida mucho al futbolista, pues en su época él pidió un solo minuto como homenaje en el Mundial del 98 y la selección no lo llevó.